Señoras y señores, sube el al himno papá, sube el al himno. La raya fue y se metió a Pachuca, le dio un baile a los de Pachuca. Una remontada, que bárbaro, dos por uno termina ganando el equipo de Monterrey con un golazo de Gallardo. Oye, por cierto, José, creo que nos engañó Gallardo, ¿verdad? Es derecho, sí, no es zurdo. Ayer, ¿viste cómo le pegó? ¿No? Toda la vida le había pegado con la izquierda, Chueco, le pega con la derecha y la mete en el ángulo. Golazo, uno por uno. Y más adelante vendría otro golazo de Jordi Cortizo. Está muy preocupado, Quique Luna dice que si los van a golear, que si Monterrey va a golear a los Tigres, te voy a decir una cosa. Siempre que llega un equipo más favorito que el otro, gana el que no es favorito. Es la ley, ¿cómo le dicen eso? La ley de Morphy. Mientras tanto, Tigres, qué cosa tan espantosa. Jugaron el peor partido en los últimos 20 años en la cancha del Volcán. Perdieron con el América y jugaron muy mal. Dos por cero. Clásico, 129. No me dejes el himno de Tigres abajo, súbele también, por favor, en cinco días. ¿Quién va a ganar, Rasta? ¿Quién va a ganar? Ven a ver, los tigríos bien agüitados. Y los rayados bien envalentonados. ¿Cómo estos cuates? Yo no sé qué les pasó, Josué, el día de ayer, compañeros. Bájale el himno. No, 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 regrésame. Ayer me agredieron en redes sociales tres comentaristas de Televisa Deportes. Chiqui Drácula, el árbitro. Me dijo que yo degrado el micrófono por el comentario del viernes en este noticiero. Te acordarás que yo hablé acerca de los porteros de la América, que son muy malos. Luego, siguiente, se fue el Chiqui Drácula. Y luego el siguiente fue el ruso Samogilni. Ese me dijo que soy una caricatura. Y ahí está el comentario del día, del viernes. Estábamos aquí todos, ¿te acuerdas? Hablando de los porteros de la América. Siguiente, Moy Muñoz, comentarista de Televisa Deportes, me llamó imbécil. Ninguno de los tres me dijo, oye, Willy, no estoy de acuerdo contigo. No son malos los de los porteros de la América. No, me insultaron, me agredieron, me faltaron el respeto. Yo no sé si esto sea instrucción de alguien, si es campaña, contra mí, contra Telediario, contra Multimedios. Pero vuélvelos a poner, por favor. Son tres comentaristas de Televisa Deportes en contra de un comentario que se dijo aquí el viernes. ¿Te acuerdas que eran de la sopita de pichón? Porque venía de Malagón, que es malísimo. Y ese Jiménez, malísimo. Yo no sé, yo no sé. Yo escucho cosas, Josué, escucho cosas. Mala leche, 18, mala leche, 19 y mala leche, 20. Los tres pelados. El Flash, sube el himno del Flash, papá. 13-7, ganamos. Contra Tacoma Stars, cada vez mejor el Flash. Ahí vamos, ganando los partidos, poquito a poquito, poquito a poquito, para meternos a la clasificación de la Liga de Fútbol Rápido de los Estados Unidos.